Mucha gente dice que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado nunca se había puesto tan ruda como ahora. La neta es que durante años nadie había luchado contra ellos. Ahora el presidente y el PAN sí le están entrando con todo y tenemos que apoyarlos. Así defenderemos a nuestros niños y jóvenes para que la droga no les llegue. Esta lucha hay que hacerla por ellos. Yo, por eso, voy a votar por el PAN. No dejes a México en manos del crimen. Vota PAN. Vota PAN.